La colombiana ha estado en el ojo del huracán por sus encuentros con celebridades tras su regreso a la costa este de los Estados Unidos Shakira ha vuelto a posicionarse en lo más alto de la música a nivel internacional y sus recientes lanzamientos la han convertido en un fenómeno con los dardos que lanzó a su expareja, por cuenta de las infidelidades del español. Esto derivó en que se convierta en Mujer del Año Al llevarse el reconocimiento otorgado por Billboard el 7 de mayo, tras su regreso a Miami, la colombiana volvió a ser foco de atención de los medios y varios de sus colegas se han pronunciado sobre el retorno exitoso a la industria musical con Music Sessions numeral 53 y TQG. Uno de ellos, Emilio Estefan, productor musical que trabajó con ella por varios años antes de que se estableciera en Barcelona y Lo que ha significado para su carrera, decir eso es decir Shakira. Ha llevado la música a otro nivel. En todas partes del mundo, diferentes idiomas. Para mí es un gran orgullo, te vi crecer desde el principio. Trabajar contigo fue uno de mis mayores éxitos, dijo el también esposo de la cantante Gloria Estefan. Recientemente, la colombiana fue captada por los paparazzi durante una de sus apariciones en público en Miami. La primera fotografía fue el día en que la artista asistió al Gran Premio de Miami y se vio muy bien acompañada por Tom Cruise. Posteriormente, la intérprete de monotonía y acróstico fue vista en un reconocido restaurante de la ciudad, acompañada del campeón. Automovilístico Lewis Hamilton. Los rumores sobre un nuevo romance de la actriz con alguna de estas dos estrellas del cine y el automovilismo fueron desmentidos por Emilio Estefan, quien aseguró que la artista simplemente estaba siendo recibida por su círculo cercano de amistades con quienes compartió por una larga temporada cuando vivía en Miami con Antonio de la Rúa.